Muy bien. ¿Escuchó nombrar esquina alguna vez? Sí, claro, pasé mil veces por esquina. Ah, bueno. El portal de corrientes. Lo esperamos cuando quiera por acá. Cuéntenos un poquito cómo es esto. Yo les llevo a ustedes una ventaja muy grande. Tengo seguramente 40 o 50 años más que ustedes. Entonces conocí corrientes cuando era un país aparte. No había túneles, no había puentes. Solamente se podía llegar por barco o por hidrovió. Como a mi papá no le gustaba volar, íbamos siempre en barco. Íbamos y veníamos cada dos, tres meses. Y pasó uno de los lugares que parábamos de la esquina. Claro. Para cargar y descargar cosas. Después se cargaban las naranjas o se descargaban en el puerto. En la vista para llevar a Buenos Aires, en el puerto. Y después paraban en Diamante, paraban en Paraná. O sea que lo conozco bien, bien, bien. Aparte viví mucho tiempo corriente. Bien. ¿En qué localidad? En la capital. Ah, en capital. Iba mucho acá a Catí. Después estuvimos trabajando en Catí. Conozco bastante bien corriente. Y te diría que me desenvuelvo bastante bien con el guaraní. Ah, bueno. Justo nos vino nuestro... No, tenemos un sacerdote que le gusta hablar mucho en Guaraní. Sí, justo está viajando. Nos decía recién porque saludaba por el cumpleaños a nuestro compañero. Si no, hacíamos un cruce telefónico en Guaraní. ¿Y quién es el curita? Se llama Juan Carlos Mendoza. Recién justo estaba en contacto con nosotros también, pero bueno. Cuéntenos un poquito por qué, antes que nada, desde el 83 hace el bastón presidencial y por qué madera de corriente en este caso. Bueno, el bastón... Primero, les voy a corregir algo. Yo no hago el bastón. El bastón lo hacemos entre todos. Yo me traje los golpecitos ahora de unos cuantos miles de correntinos. Ah, bien. Y también me traje la madera que me dieron en la universidad de un árbol que durante cien y pico de años estuvo ahí en los parques de la universidad. Una tormenta rotumbo. Luego, secaron al árbol y bueno, finalmente le sacaron unos listones del corazón de él, que son los que yo voy a utilizar para hacer el bastón del próximo presidente. Digamos, cuando vean ustedes que yo creo que el presidente está usando el bastón el 10 de diciembre, pueden saber que es de Urunday, pero en este caso del corazón de corriente. Bien. Bien. ¿Por qué eligió esa madera o cómo se elige la madera para hacer el bastón en este caso? Y porque yo creo que Dios lo inventó a Urunday para hacer el mando de los bastones del mando. Porque es una madera que no es una madera decorativa, no es una madera para hacer muebles de estilo y esas cosas. Es una madera de trabajo. Es una madera que es bastante abundante. Tiene la virtud de mantenerse siempre recta, siempre no se tuerce. Por eso se la usa para las varillas de alambrado de los campos. Claro. Porque es sumamente resistente al agua, a los trabajos durísimos. Brilla por sí sola, no hace falta barnizarla ni la quearla. Cuando uno la va puliendo, 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 finalmente ya con un trapo y con las mismas manos, uno la va frotando y brilla como si estuviera laqueada. Y la mejor de las virtudes es que no se corrompe. ¿Por qué digo que no se corrompe? Porque la puede dejar en un lugar que esté inundado de polilla, de billotaladro, de todos esos bichitos que destruyen a cualquier madera. Y a ella nunca se atreven a atacarla. Por eso decimos que es una madera que es incorruptible. Y yo cuando le hago la descripción al presidente que va a ser basta, le pongo que él sepa mantenerse siempre recto, que brille por su propia savia y que no se corrompa. A veces pone en media cara fea, pero bueno, yo se lo dejo. Le pedís mucho. No pida tanto, le dice el presidente. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo hace, o sea, cuántos lleva hechos y si cada bastón tiene algún detalle en especial o son todos iguales? No, no, los bastones son absolutamente todos iguales. Desde el primero que se hizo en 1983, que primero lo usó el doctor Alfonsín, y después todos los presidentes que vinieron atrás, incluidos estos cinco presidentes que estuvieron en el término de un mes. Yo empecé a hacer bastones, el primero que hice fue en 1973. Pero yo en esa época los hacía para una joyería, que estaba frente a Plaza San Martín, y yo lo entregaba al presidente. Yo hago el primer bastón, yo lo hago y lo firmo yo, en 1983. Y desde hoy, bueno, ya no me acuerdo cuántos hice, pero unos cuantos, unos cuantos. Porque a Menem, por ejemplo, le traía a hacer dos, a Cristina Kirchner le hice dos, y después a los demás creo que haces todo un bastón. Tenemos la intriga, si se lo lleva el presidente o quedan en un museo, ¿por eso es que se hace siempre uno nuevo? Se hace uno nuevo porque el bastón se lo lleva el presidente que lo usa. Y la única cosa que, aprovecho para corregirme, la única diferencia que hay entre un bastón y el otro es la altura, el largo del bastón, porque el presidente es más alto y es más bajito. Depende, eso te iba a preguntar, ¿cuál era la medida exacta? Y es dependiendo del presidente. Claro, el más bajo que hice yo tenía 88 centímetros, y el más largo 96. ¿De quién era el más corto? De Eduardo Dualde. Pensé que era Menem el más chico. No, el de Carlos Menem era de 92 centímetros. ¿Y el alto? ¿El de Kirchner? El de La Rúa y Kirchner. De La Rúa es un alto que Kirchner, sí. Te consulto, ¿tienen algún detalle particular, diferente entre sí? Personalizado. Claro, o son todos distintos. Sabemos que les pones un mensaje personalizado, pero ¿son todos distintos o tienen todo lo mismo? Son todos absolutamente iguales. Solamente hay dos excepciones. Una fue, también en el segundo bastón, cuando yo venía de Francia a hacer una exposición, me llama y me dice, me han matado a mi hijo, te quiero pedir un favor. Entonces me manda un pedacito de una hoja del colegio de su hijo, me dice, este solcito de mayo lo dibujó Carlito en el colegio. Lo podía poner en algún lugar de los trozos, sí, la cúspide es lisa, y ahí le puse ese solcito. Y el último presidente, Alberto Fernández, el actual presidente, me pidió si le podía grabar con letras muy chiquitas arriba, Argentina de pie. Esas son las únicas excepciones que yo hice. Después que le entrega el bastón, o que entrega, digamos, ¿alguna vez lo llamó por teléfono y no lo atendieron? ¿Lo atienden o no lo atienden? No, no, siempre me ha atendido. Es más, el presidente Alfonsín me llamó por teléfono, que mi hija, que en ese momento era muy chiquita, hoy tiene 40 o 50 años ya, y me dice, papá, hay un señor que debe ser loco, porque dice que es el presidente que quiere hablar con vos. Lo atendí, y realmente era Raúl Alfonsín, y me dijo que a través de Radio Mitre se había enterado de la existencia de este bastón, que después Luis Bradantoni se había ocupado de venirme a ver, y eso, pero que él quería usar ese bastón, que no quería el otro bastón. Así que me dice, como esta fiesta o esta entrega no la organizamos nosotros, el gobierno saliente, yo lo voy a hacer invitar, que lleve el bastón, y una vez que vea que yo tengo la banda puesta, y que ya firmé los libros, te acerquése y me entrega el bastón, y así fue como se hizo. ¿Se dona o se vende el bastón? Porque eso leía también. El bastón, yo lo quise donar, y ahí es donde yo tuve mi pelea con el Capitán Zilingo, porque me decía que no, que no podrían hacer, que hiciera el bastón antiguo, y yo no quiero repetir un bastón, que ya lo hice varias veces, pero está diseñado por un dictador para otro dictador, y estaba entrando en un periodo democrático, entonces, quiero hacer un nuevo bastón. Y me dijo que no, me sacó corriendo. Y una de las cosas que me dice, aparte, si usted lo dona, no va a ser propiedad del Estado, y no lo va a poder usar. Pero me lo dijo como sacándome del medio, y ahí es donde... Como para darte una respuesta, claro. Claro. Entonces yo lo que tengo que hacer, es ir a mi casa, hice una boleta, a nombre de la oficina ceremonial, de la presidencia de la Nación, y le puse de valor un peso. ¿Un peso? Un peso, sí, un peso. Para darle un valor, digamos, ¿no? Para darle un valor y poder facturarlo. ¿Me haces un bastón? ¿Por un peso? ¿Me haces un bastón por un peso? Pero mirá... Yo te doy la madera. Pero escúchame, cuando yo hice el primer bastón, con un peso, de aquel momento podías comprar unas cuantas cosas. Sí, imagina. Hoy sigo facturando, todos los facturé un peso. ¿Y el de ahora? Ah, no, 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 no importa. No. Es la primera vez que se usa madera correntina, Siempre fue formoseño, misionero, bosque chaqueño. ¿Es la primera vez? Sí, sí. La mayoría del Chaco, de la Sacama del Impenetrable, en el último tiempo, ya nos llamaron los Toa y nos dijeron que sería bueno hacer una ceremonia, que ellos nos iban a pedirle al bosque permiso para sacar un árbol, y después en una segunda ceremonia, hicieron con medio de cánticos y unos bailes, una, la otra, para pedirle permiso al árbol para usar la madera. Y así después la cortamos allá en el Chaco, y bueno, es más, hemos repartido con otros artesanos del país para que hagan los bastones de sus gobernadores. Bien. Juan Carlos, nosotros te vimos en todos los diarios, en todos los canales, pensábamos que iba a ser inaccesible, es un honor para nosotros charlar. Un placer. Está con nosotros el viceintendente actual, Carlos Bianchi, su papá era muy amigo de Raúl Alfonsín. ¿Te quiere hacer una pregunta? Es el ahijado de Alfonsín, aparte, él. Qué bien, lo felicito. Ahí lo saluda, Carlos Bianchi. ¿Cómo le va, señor? No, no, no sé si hacerle una pregunta, pero quería agradecerle por este trabajo. Hágame todas las preguntas que quieras, que después se las voy a responder. No, alguna ya la respondió, que me llena de orgullo, me llena de orgullo como ahijado, pero sobre todo como ahora político, que quiero seguir los caminos de él, la gestualidad de Alfonsín, al llamarla a su hija y decirle que quiere usar ese bastón, ¿demostraba también el hombre que era o no? Sí, sí, una persona de una corrección increíble. Yo no soy de ningún partido, porque Néstor Ibarra, que fue el que a mí me ayudó a difundir todo eso, me dijo, vos no podés ser de ningún partido. Me dice, yo me pasaba que cuando yo era crítico de fútbol, tenía mi equipo, y más de una vez me sentí como que estaba falseando la verdad, porque no quería reconocer a lo mejor... Iba a hacer esa analogía, digo, y lo iba a llevar hacia el fútbol, pero, digamos, usted tiene algún preferido, pero no lo puede decir, que son cuestiones diferentes. No, no puedo decir eso. Exactamente. Eso, claro, claro. Pero le diría que tengo una gran admiración por el presidente Alfonsín. Primero, porque lo conocí personalmente muchas veces, me dedicó siempre el tiempo que yo precisaba para hablar, para contar las cosas que estaba haciendo, y lo mismo hice con lo mismo que tenía cuando asumió el mismo Falcon, el mismo departamento, nunca lo vi a hacer ningún tipo de exhibicionismo, una persona muy, muy, muy correcta y muy sufrida. Bueno, muchísimas gracias. Y otra cosa que le quería consultar era por el bastón de Ilia, que estábamos hablando fuera del aire, que para mí fue el mejor presidente de la historia de la Argentina, y tenía una historia usted con ese bastón en particular. Sí, señor. Sí, señor. Mi papá no hizo nunca bastones. No sé por qué motivo lo convocaron para hacer el de Ilia, que no lo llegó a usar nunca, porque estaban discutiendo ahí dos políticos, uno era la ralde y el otro no me acuerdo, a ver qué, qué, el bastón, cómo, si de una forma Ilia lo paró en seco y dijo, mira, no vamos a discutir entre nosotros por un bastón de mando, así que quiero uno del, este que están haciendo, lo guardan, y yo quiero el bastón de Céspeña, me traen el bastón, y Ilia juró con el bastón de Céspeña. Ahí está. El bastón quedó en casa, yo lo tenía guardado, como las cosas de, de todas las cosas que papá había hecho y dejado, y un día me llama Raúl y me dice, Juan Carlos, mira, si me llamó mamá, la mamá de Raúl vivía, toda la familia de Alfonsín, habían sido compañeros míos del colegio Belgrano, de Temperley, entonces me dice, mi mamá se tropezó el otro día, y me dice, qué miedo de terminar, si no tenés un bastón que me prestes. Y en un día que Alfonsín estaba muy triste, y me lo comentó Margarita Ronco, le voy a decirle que el bastón que me pidió, la semana pasada se lo voy a llevar hoy, porque se lo quiero regalar, y ahí le regalé el bastón que había sido hecho para Ilia, y lo usó la mamá mientras vivió, y después, bueno, no sé, habrá que dar ahí en la familia. ¿Solo bastones presidenciales? ¿No te tocó hacer alguno de algún gobernador? No, sí, yo estoy haciendo bastones para muchas gobernaciones, durante muchos años, y hago bastones normales, digamos, para pitupear o para caminar más seguro. Mirá vos. Para los pitucos. Muy divertida mi profesión. No, pero bueno, está bien. Juan Carlos, ¿qué espera el próximo presidente? La última pregunta. Y que nos conforme todos de una vez por todas. Dios quiera. Porque parece que se olvidan, qué sé yo, de lo que prometen. En eso también lo admiro a Alfonsín, porque un día le preguntaron qué pensaba de su gestión, y él dijo, hay cosas que quise y las pude hacer, y hay muchas que no me dejaron hacerlas. Y yo creo que debe haber siempre esas presiones que harán que a veces están las ganas de hacer algo y que no se puede hacer. No sé quién es el que presiona, pero sería bueno que dejen de presionar y que el presidente pueda hacer lo que le da gana. Sobre todo cuando empiezan con los paros, lo que le dijeron a Alfonsín, no han tenido vergüenza. Le han pagado el país 13 veces, diciendo 1.800 paros parciales. Entonces, no es la forma. Eso no es democracia. Así es. Juan Carlos, un gusto haber estado en contacto. Un saludo muy grande. Estaríamos toda la mañana hablando realmente. Obviamente, sabemos que está trabajando ahí en su taller, pero realmente no tenemos palabra para agradecerle por estos minutos que compartimos de historia principalmente. La humildad con estos servidores. Yo fui bastante amigo de Diego Armando Maradona y cuando él se enteró que yo estaba haciendo un monumento para llevar a Corrientes, que posiblemente pronto se me dijo, yo quiero que vos le pongas, fíjame un favor, en la placa y donde vos puedas decir que mi papá era la esquina de Corrientes. ¡Vamos todavía! ¡Qué grande! Ahora, Juan Carlos, le comento, inauguramos hace muy poco tiempo la costanera Diego Armando Maradona y hay un monumento a los padres, a Chitoro y a Doña Tota. Chitoro se dice acá en esquina, a don Diego le dicen en Buenos Aires. Sí, 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 sí. Lo sé. Esperamos un monumento. Yo me enteré de esto de la costanera, del nombre de papá de Diego, ahora en Corrientes me dijeron. Sí. Bueno, lo esperamos. Lo esperamos. Es la esquina del paraíso. Es la sucursal del paraíso. Muy bien. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un placer. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.